Oye, espera, en este video te voy a contar una anécdota muy personal y es acerca de ¿Debería tener una mascota si es que no tengo mucho tiempo? En este video te la resuelvo. Nos han preguntado muchísimo si deberían tener una mascota o en específico un heribebé si es que no tienen mucho tiempo disponible. En este video vamos a tocar algunos temas que podrían ser un poco controversiales. Tienes que saber que esto no aplica para todas las personas y no es una regla estricta porque depende de cada persona. En este video te voy a dar algunos puntos en contra o a favor para que tú decidas. Cuando tú te haces la pregunta de si deberías o no tener una mascota es porque ya estás analizando. Has tenido algunos aspectos positivos o negativos que te hacen tomar una decisión. Así que voy a contarte algunos para que tú veas si encajan contigo y así puedas tomar una decisión un poco más informada. Para empezar, ¿Qué es una mascota? Una mascota es un ser vivo que depende completamente de nosotros, que no es capaz de ir a la tienda a comprar su comida porque tú tienes que ser la persona que se la pongas en su platito básicamente para que él pueda comer. Una mascota es un ente que va a ocupar 100% de ti. Así que para empezar es un tema que tienes que tener mucho en consideración. Ya sea que tengas mucho tiempo o no. Otro punto muy importante de una mascotita es lo que él te puede aportar a ti y tú le puedes aportar a ella. ¿A qué me refiero? Una mascota es un ser que va a estar contigo de forma incondicional. No importa si estás bueno o mala persona, si le caigas bien o le caigas mal, él siempre va a estar contigo. ¿Y tú? ¿Qué le puedes aportar a esa mascota? Una mascota ocupa de una persona que le pueda brindar amor, que le pueda brindar seguridad referente a su alimento, a su veterinario y a todo lo que él ocupe. Así que es muy importante que te hagas esta pregunta. ¿Tú? ¿Qué le puedes aportar a la mascota? ¿Y la mascota qué te puede aportar a ti? Algo que también tienes que considerar es el tiempo que necesita la mascota de una persona. A esto me refiero a, por ejemplo, un perrito. Un perrito ocupa que tú lo saques a pasear de vez en cuando porque se estresan mucho. Y si se estresan van a tirarte la ropa, van a tirarte la basura, van a destruir tu jardín. En cambio, si le dedicas un poco de tiempo va a estar mucho más relajado. Un gato, por ejemplo. Los gatos no ocupan mucho tiempo de ti, pues ellos se salen, hacen todo su mundo y regresan contigo después de un tiempo. Sin embargo, pues hay que acariciarlo, hay que quitarle su pelito y otros cuidados muy específicos de ellos. Un erizo, por ejemplo, que ocupa. Una ventaja que yo le veo a los erizos es que son nocturnos. Ellos están dormidos casi todo el tiempo en el día. Únicamente por la tarde-noche, cuando tú llegas de la escuela o del trabajo, es cuando despertan. Así que no te van a extrañar en el día. Y si tu tiempo disponible es mayor por la noche, es una mascota que podrías considerar dentro de tu próxima mascotita. Otro punto muy importante es el tema del espacio. Aparte de no tener mucho tiempo disponible, tienes que conocer cuál es el área que le podrías dedicar a tu mascota. Hay mascotas que por su capacidad de hacer ejercicio o su tamaño requieren más espacio. Quieres considerar que si tu espacio que tienes destinado es mucho más pequeño, la mascota debería de ser mucho más pequeña. Te pongo el ejemplo de los ser bebés, que es donde nosotros conocemos un poco más de información. Ellos pueden tener un hábitat de 70 por 35 centímetros y estar cómodamente. Así que considera esa opción. Otro tema muy importante es el tema de los veterinarios. Tienes que saber que así, como cuando tú te enfermas, vas al médico, los erizos, las mascotas, los perros, los gatos también tienen que hacerlo. Te has preguntado si cerca de tu casa o tu zona, o es más, tú conoces a un veterinario cerca, ¿a dónde podrás llevar a tu mascota si es que tiene una emergencia? Es un tema muy importante y que a veces no lo contemplamos hasta que de verdad se necesite. Y el último punto que me gustaría que analizaras es el tema del presupuesto. Sabemos que es algo muy importante porque, aparte de adquirir a tu mascota, tienes que adquirir algunas otras cosas que son importantes para ellas. Por ejemplo, una correa, alimento, un collar, en el caso de los perros o los gatos, pero también en el caso de los erizos, por ejemplo, un hábitat, un refugio para que puedan dormir, alimento, sustrato, transportadora, todo lo que ellos requieren tienen un costo. Tú tienes que hacerte la pregunta si eres capaz de cubrir ese presupuesto o qué presupuesto se ajusta a la mascota que tú quieres tener. Aunque es un tema un poco delicado, es muy importante que lo consideres, pues al final, recordemos a los primeros puntos, es un ser vivo y tienes que ser capaz de ser responsable de tu mascota. También, algo que no había considerado en el punto es que las mascotas, al ser un ser vivo, básicamente hacen lo mismo que tú y que yo también van al baño. Tienes que saber que es muy importante que tienes que ser capaz de limpiarlo, de tener su zona ordenada, de poder haciarlo, de poder bañarlo, porque al final ellos no pueden realizarlo por ellos mismos y tú vas a tener que ser esa persona que lo vaya a realizar. Así como nosotros, también hacen popós y los seres bebés, son una gran máquina. Si aún no nos siguen en Instagram, nos invitamos que en la parte de abajo busquen un enlace de nuestra cuenta. Únicamente síganos y esperen la siguiente cajita de preguntas en las cuales tú puedes hacernos una pregunta y la responderemos en los siguientes videos. Así que vamos a comenzar a leer algunas. Es muy normal, así como a ti y a mí no nos gustan algunas cosas. Por ejemplo, a mí no me gusta el aguacate, a tu bebés tampoco le pueden gustar algunos premios. Aquí lo importante es aprender a conocerlo y probar con diferentes alimentos complementarios para que puedas escoger el que más le guste y así puedas estar motivado a tomarlo como un premio. No sé si te refieres a tics, al sonidito que hacen cuando empiezan a bufar como un o al brinquito que hacen cada vez que se asustan. Si te refieres a eso, es completamente normal. Es una forma en la cual ellos se defienden y además están mucho más alerta de su entorno. No te preocupes. ¿Cuándo comen en proporción? Tienes que saber que la dieta es muy compleja. Y hicimos un video donde te entregamos una tablita de Excel en la cual tú puedes hacer un cálculo para tener esa información un poco más exacta. Pero hablando en temas de porcentajes, el 88% de su comida tiene que ser alimento base, el 12% alimentos complementarios, pero a partir de los 6 meses. Es un tema un poco extenso en el cual te recomiendo que mejor vea nuestro video para que tengas toda la información. La mejor forma para que puedas tocarlo sin que brinque es hacerlo de los laterales. Y una vez que lo tengas sobre tus manos, deja que él te empiece a explorar. Tú no hagas movimientos invasivos. ¿A qué me refiero? Deja que él se mueva hacia los lados que él quiera. No intentes tú manipularlo de una forma donde él se sienta básicamente como un títere que tú haces, más bien que el erizo hace lo que tú quieres. Déjalo tranquilo, deja que él se mueva y trata de poner únicamente tus manos como un caminito. Es el primer paso para que puedas tocarlo. Si quieres saber más, también ya tenemos unos videos de ese tema para que tengas más información. Sí, los perros y los erizos se llevan bien, aunque cada uno tiene diferentes hábitos, energía, tamaño. Te recomiendo que veas un video donde fuimos al parque con un perro y un erizo. Tenemos también ya más información en ese tema, así que ve el video y suscríbete a nuestro canal. Ahora vamos a la sección de los saludos. Para nosotros es muy importante leer sus comentarios, saber qué opinan de nosotros y también saber qué inquietudes tienen para próximamente hacer nuevos videos. En esta ocasión le mandamos un saludo muy especial a Laura Ruiz. Un saludo a Laura. También un saludo para Valentina Torres. Un saludo a Valentina. Y también para Itsuki. Un saludo a todos sus seguidores y también un saludo a ti, que ahorita mismo te va a hacer suscribir a nuestro canal para que puedas seguir apoyándonos y crecer esta bonita comunidad. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente Erizo Tip.